El dolor que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Y me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Echemos un mayampán que todo mi dolor Bebiéndolo he de ahogar Y si la ven amigo díganle que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que tal vez ella pronto allí estará Ofreciéndote en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás jamás podré olvidar Y me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Echemos un mayampán que todo mi dolor Bebiéndolo he de ahogar Y si la ven amigo díganle que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue